Uo, 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 uo. No quiero olvidarte, cante tus rebeldes, y aquí yo estaré esperando tu amor. No lo puedes llegar, negar, tú y yo somos uno y mi voz. Nadie aquí se conoce, desplante y guinilla Veré la discusión, impugnando en pasión Aunque una afición alzada, tú y yo somos uno mismo Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Y aquí yo estaré, esperé